La educación preescolar es una parte importante en el desarrollo emocional de los niños, recordando que en esta etapa es cuando aprenden disciplina, relaciones personales y manejo de habilidades creativas, gracias a los talleres de pintura y lectura. Un niño preescolar desarrolla diferentes capacidades y competencias que tienen que ir manejando, sobre todo trabajamos con lo que son valores, trabajamos con ciertas habilidades que los niños tienen que adquirir, que son competencias para la vida, cómo desarrollarse en la sociedad. Parte del desarrollo de habilidades en esta etapa de la vida es la visita a bibliotecas, parques de diversión y museos, en donde aprenden la apreciación de las artes. Van conociendo lo que son las diferentes dependencias con las cuales ellos cuentan para poder incrementar lo que son sus saberes, y la cultura en general. Cada niño aprende de manera distinta, y es en el nivel preescolar, en donde los maestros detectan la capacidad y habilidades intelectuales. Sí, pues de hecho hay que manejarle las situaciones a los niños de alguna manera lúdica, para que ellos vean el aprendizaje de otra manera, no nada más que sientan que van a la escuela porque tienen que, sino que vayan a la escuela porque quieren aprender. Es por ello que los maestros recomiendan que además de llevar a los niños al preescolar, se les dé continuidad a las actividades en casa, como son la lectura de cuentos, pintura y por supuesto la elaboración de manualidades. Para Hola Californias, con imágenes de Rubén Navarro, Ada Mitre. ¡Gracias!